Vamos a ver. Te lo saca foto porque no va para el hotel. Nosotros con el tío vamos a salir a la plaza. Vamos a ir a la plaza. ¿Está llegando? Vamos a los juegos. Espérate, voy a enchilar con mi papá. Pero si vamos a caminar, pues dé una vuelta. ¿Para qué papá? ¿Para ir a los juegos? Mañana, mañana, mañana van a ver ahí en la cancha. ¡Para un ratito! No, ahora eso no porque están malos, no tienen que arreglar. ¡Un rato! Mañana van a ver. ¡Mucho! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.